Hola amigos, hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy en esta linda mañana, saludos, hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? Hoy en esta linda hermosa mañana. No más les comparto con ustedes mis plantas que les traje en Florida. Hoy en esta linda, traje muchas flores, pero hay unos que secaron por el calor, no sé si van a sobrevivir. Sí creo, pero creo que va a sobrevivir, voy a echar agua, si tengo una planta grande, pero necesito poner mi cámara en un lado. Voy a enseñar una fruta de cacao. Aquí agarré unas plantas. Aquí tengo una planta, mi tía me lo regaló. Esta es una planta frutal. Aquí hay unas matas de café, pero aquí en Alabama no da. No más para un adorno, no más. Sus flores del café sí salen, pero sus frutos aquí no salen. Pero mi papá me dijo, llévalo, aunque sea un adorno de la casa. Me dijo, claro que voy a llevar. Cristi Aguilar, saludos, amigas, saludos. a partir la la fruta de cacao aquí hay mucho no sé si toqué algo aquí no sé poner la cámara en este lugar amigos no sé si se puede ver aquí traigo una fruta los que saben de esta fruta me imagino que ya lo vieron que es allí en florida este lo compré este es una fruta de cacao ay cuidado mañoso miren que me está acompañando aquí ya quiere botar mi cámara mire este mañoso permíteme me los voy a lavar mi mano amigos no más les comparto esta fruta la fruta del cacao ay dios mía ahora ya me dan ganas de comer esta fruta porque ya hace como 24 años ahorita comí esta fruta mi abuela cuando ella viajaba o más bien este cuando ella va en la finca o en la tierra costeña ella siempre nos agarra esta fruta ya hace 24 años ahorita tan rápido va el tiempo ya con ganas quiero partir mi cacao con ustedes pero los que conocen esta fruta me imagino que ya vamos a ver vamos a ver cómo está lo de adentro no sé si está bien porque hay unos que se miran podridos o negro wow si está bonito adentro amigos miren cómo tiene la fruta dentro de su cáscara voy a sacar mi mano está limpio obvio miren cómo está la fruta dentro de su cáscara y acompáñenme a probarlo disculpe no les voy a dar pero voy a probarlo voy a travesía amigos miren cómo está la fruta del cacao yo como los blancos y por lo dentro trae el cacao a ver voy a probar uno la fruta del cacao está deliciosa pero solo que está un poco ácido amigos miren cómo quedó la este es la ay no sé cómo se dice semilla o pepita creo que se dice pepita miren voy a quitar esta cosa pero como termino de comer la fruta del cacao que trae y después voy a secar estos estos lo voy a secar y voy a preparar un rico atole de maíz quebrado mixtamalizado con cacao así hacía mi abuela antes ella nos trae este muchas frutas de cacao en la tierra costeña terminamos de comer todas las frutas y mi abuela lo lo pone en un lugar donde se seca bajo el sol miren es este que se convierte en chocolate en cacao también este es el original también la semilla del zapote nosotros en guatemala le llamamos zapote pero en méxico le llaman mamey y en acateco nosotros le decimos gas no van a pensar que es gas del carro no la fruta del mil así se mira y luego uno lo tosta este se tosta después de tostarlo y molerlo y poner en el atole de maíz quebrado en mixtamalizado sale bien rico el atole amigo amigos este traje muchas frutas pero mi tía me lo regalaron casi la mayoría de frutas mi tía me lo regaló porque ella tiene su ranchito en florida mire aquí también ella me regaló este como se llama este anona guayaba este no es guayaba ya se me olvidó su nombre me sigues analizando solo sé en acateco nosotros en acateco le decimos que ver este se llama en acateco que ver pero creo que se llama anona tiene otro nombre en español mi tía me regaló mucho porque ella tiene su árbol de de esta fruta no más les comparto con ustedes miren también ella me regaló este sí la semilla del zapote también se puede este usar se puede ocupar para preparar un rico atole le da un sabor la semilla del zapote también tiene ella de esta clase de fruta no sé cómo se llama ella tiene su árbol miren cómo se mire este este se parece como granada pero no es granada es los otros le decimos el acateco este mi abuela dice si maronjo lo de adentro se mira voy a lavarlo y les voy a enseñar cómo se mira adentro hay muchos mosquitos creo que es por la fruta como le puse en una bolsa y hay mucho calor por eso muchos mosquitos miren voy a partir esta fruta es como una granada pero no es granada no sé cómo se llama en español yo solo sé en acateco se me ha olvidado cómo se llama esta fruta ahorita nosotros en acateco le decimos si maroncaranata o no es si maronjo es si maroncaranata miren cómo se mira adentro discúlpeme amigos si se les antojó nosotros le comemos así en esta manera pero si le gusta usar cuchara ustedes pueden usar pero yo como así mmm está rico pero está muy ácido saca tu sueño mi tía tiene muchas plantas frutales llévalo 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 ella nos dio mucho está rico por si acaso unas mujeres embarazadas lo están viendo en nuestro video esta fruta viene en jugo viene en unos jugos guatemaltecos este toda la semilla de la fruta trae el jugo igualito como el sabor de la fruta fresca así es el sabor del jugo también yo ya he tomado esos jugos me gusta porque trae todas sus pulpas de la fruta y vas a quebrar la planta miren estos gatos vas a quebrar la planta Blackie Blackie ¿con qué? vas a seguir van a quebrar la planta también me dio coco ella que buena tía es una tía dichosa también ella me dio cocos mi tía que estoy hablando amigos es mi tía materna ella viene parte de mi mamá y ella es nosotros somos de Alberto ella es de Alberto para los que conocen mi familia ellos vivían en San Rafael la independencia se movieron en varillas y luego ya están aquí ella me dio este no sé cómo se llama este mire ella me dio este pero hay unos que están verdes que están maduro este mire este ya está maduro y este todavía está verde esto se llama chiquito zapote en español en chico zapote en español pero en acateco nosotros le decimos chité nosotros lo decimos este ya lo lavé también les voy a enseñar mire mire tienen adentro el chico zapote hace como nueve años comí este pero gracias a mi tía que provee estas frutas casi la mayoría de fruta que me dio ella es fruta costeña para los que son de tierra caliente saben cómo es la fruta kathy jiménez hola buenos días amiga que hora es allá ahorita son las 8 28 aquí en alabama grabo temprano con ustedes porque al rato ya voy a ir a trabajar ya no me va a dar tiempo por eso casi grabo toda la mañana y ya llego en la casa en la tarde ya no me da tiempo empiezo a cocinar o hacer otras cosas y gracias a dios también mis hijas me ayudan mucho hay veces ellas cocinan y ya nomás vengo a cenar ya pero si le digo a ellas no hoy me toca cocinar entonces ya vengo kathy jiménez aquí en california a las 6 30 oh de verdad entonces en california está atrasado creo aquí son las 8 y media pero ya en el sur de aquí como en florida ahora ya son las 9 y media en guatemala son las 7 y media oh guau cada estado tiene diferente ahora creo oh todavía es bien temprano amigos aquí también tengo estos estos son frutas chinos creo mira estos los compré le llaman liche o liche liche ajá liche se llama esa fruta es como el rambután son primos creo son primos con el rambután solo esta fruta amigos yo yo chequeé en el internet en el google cada vez que yo como una fruta o le doy una fruta a mis hijos yo siempre checo en el internet yo chequeé este esta fruta no se puede consumir mucho nomás como unos 3 4 frutas al día pasando de comiendo muchas liches dice que te da este vomitos o diarrea pero a los niños chiquitos creo que no se le da porque es muy peligroso trae su semilla bien chiquito y la fruta es como gel esto si se vende en en cualquier tienda aquí en Alabama también vende pero una vez que fecha vende pero si vende aquí pero una vez al año ese me gusta mucho disculpe amigas disculpenme mucho pero nomás les comparto mi alegría con ustedes yo sé que todos comemos las frutas pero solo que hay veces ya llevamos años de comer las frutas y se nos antoja comer una de estas frutas le agradezco mucho a mi tía me invitó a su casa y me dio muchísimas frutas o también me dio este dos plantas frutales también llévalo llévalo a ver vas a probar si da o no da pero llévalo me dijo ella me dio una planta de esa como se llama eso nosotros le llamamos cuchín o paterna así le llama mi abuela cuchín paterna allí dan en la tierra como allí en varillas mis abuelos tienen su tierra allí el que les digo cuchín o paterna es la sombra del café para que crezca bien el café y ese árbol da fruta mi tía me lo dio pero este me dio nomás tres porque no hay ya no hay ya se pasó su temporada ya dice que sale el mes de julio esas frutas también ricas también a mí ya se me antojó comer frutas tropicales a ver voy a probar esto es como gel si dan a sus niños tienen que sacar esta yo también así hice a mi niña yo los saco estos este a ver les voy a enseñar así como las uvas que traen semilla así hago a mi niña también ahorita casi ya no porque ya ella dice ya mami ya soy grande ya no haces mi fruta así dice mire así le doy su fruta a mi niña saco este porque este es bien peligroso que casi se toren su garganta y se muere saludito amigos saluditos tengo que terminar todo esto porque si no no me gusta desperdiciar no me gusta tirar mis frutas porque vale oro mi tía me regaló con todo corazón no lo voy a desperdiciar como les digo amigos yo grabo cada mañana es que ya en la tarde ya no me da tiempo como les digo hay veces ya no cocino les agradezco a mis hijas nuestra cena ya está listo ya nomás vengo a comer y a bañar primero y a comer y a descansar para un rato ya miren también este pero estos si los los compré amigos yo los compré estos son durazno se mira chistoso yo los compré aquí también en las tiendas de aquí iba a decir el nombre de la tienda pero el facebook va a borrar mi video y no quiero eso este estas clases de durazno venden en cualquier tienda y esta clase de durazno tiene un sabor como el de guatemala como que si fuera que recién sacado y su color o les voy a enseñar a ir a lavar mi nave también permíteme amigos hay muchos mosquitos hay muchos chiquitos moscas pero mire a ver voy enseñar nosotros le llamamos este esta clase de fruta le llamamos en acateco toulouse y en acateco en esta clase de fruta le llamamos frisco toulouse mire a ver creo que se puede partir mire les voy a enseñar o si 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 no se puede partir les voy a enseñar este si puedes encontrar en cualquier tienda por ejemplo ahorita si ya estás trabajando y se te antojó y en la tarde vas a ir a comprar uno aquí se vende estas clases de durazno solo que compre allí porque a mi me gusta comer fruta con mi esposo y le trajimos en el camino para comer mire lo de adentro se ve bien este bien blanco como el durazno de guatemala y tiene un sabor de del durazno de guatemala y tiene un olor tiene olor todavía no trae mucho químico este está un poco caro pero vale la pena comer una fruta así porque es una fruta y es un es saludable este voy a probar mmm amigos compren este durazno y prueben verán que no estoy mintiendo estoy hablando en serio allí vas a vas a sentir que estás disfrutando el sabor de tu tierra mi esposo comió unos ayer pero el de él se partió bien pero la mía no mira nomás está saliendo así pero el de mi esposo ayer ya no comí porque estaba llena llena ya no comí más durazno pero él sí comió después que él cenó y comió durazno pero vi el de él que partió rápido pero este no mmm partí muchas frutas son frutas son frutas que voy a desayunar ahorita que bueno ya no voy a preparar mi desayuno de dónde eres usted dice yo soy de del pueblo de San Rafael de Independencia pero yo vivo en una aldea y nosotros hablamos acateco estoy orgullosa de mi tierra amigos pero yo crecí en otra aldea ya cuando me junté con mi esposo me fui en otra aldea donde yo crecí es una tierra templada allí da caña este da este higo da durazno da naranjas también pero solo que las naranjas se ponen un poco chiquito limón lima me imagino que ustedes conocen la fruta lima ah un día voy a comprar aquí venden aquí en Alabama venden las frutas lima no es naranja no se equivocan con naranja es una fruta mmm tiene su su olor pero el sabor no se siente pero si tienes comes esa fruta no es muy bueno allí da también da este también da granada también da estos pero solo que los de allí se mira como como su forma de esto por eso mi abuela le dice simarón caranatá pero no sé cómo se llama en español se mira así en esa forma este da también donde yo crecí allí también ya da este unos cuantos frutos de café también también granada las otras frutas no sé si ustedes conocen la granada son unas frutas rojas bien grandes allí dan también pero pero donde ya en la tierra de mi esposo allí ya es tierra fría allí nomás da manzana elotes unos ricos frijolitos que más hay creo que solo es allí da muchas manzanas allí allí este duele la tierra de mi esposo pero para mí ya es mi tierra que parte de estado estás aquí en alabama estamos en alabama aquí son las ocho cuarenta y uno amigos amigas aquí en alabama la hora la hora es ocho cuarenta y uno hoy vamos a escuchar una música dicen los locutores ni puedo tengo un tengo un primo locutor algún día voy a invitar a él a mí me gusta como como este hacen ellos en la radio amigos amigas hoy son no ajá amigos amigas hoy es día martes las ocho cuarenta y uno de la mañana saludos donde quiera que estén donde quiera nos están escuchando les vamos a poner un son una música de tristeza de alegría dicen los locutores o un día voy a invitar a mi primo voy a solo que él vive en una una hora y media aquí creo él vive en otro condado un día voy a invitar a mi primo a mi me gusta como hablan los locutores hay veces yo imito a ellos pero no puedo y ustedes amigos donde nos están viendo ahorita susan francisco saludo amigas manuela jose saludos gracias por ver nuestro video gracias por acompañarme ustedes ustedes son como parte de mi familia gracias a dios que ustedes me acompañan y luego le dije a mi esposa en la mañana voy a grabar con mis amigos voy a enseñar a mis plantitas que me dio mi papá y voy a enseñar mis frutas que me dio mi tía le dije a mi esposa está bien si tienes tiempo hágalo me dice por eso les comparto mi alegría con ustedes mi momento feliz a lo mejor vamos a cambiar de tema amigos no todo el tiempo estamos felices siempre tenemos fracaso siempre tenemos tristeza todo porque en esta vida ni una familia perfecta existe siempre hay errores en la vida a lo mejor con su esposo o su esposa a lo mejor voy a traer la cosa donde está puesto le dejé afuera la de la Christy hay momentos que tenemos momentos de alegría con los hijos con los esposos o la esposa hasta con los vecinos tenemos momentos difíciles y tenemos momentos de alegría Tata Alush hola amiga como estas bendiciones saludos amigas Tata Alush Macario Leo igual yo estoy en Alabama saludos amigos saludos como el video que grabé con mi papá antier creo ayer si creo que es antier que grabé el video con mi papá y como él nos contó como un testimonio con lo que nos contó él porque él se enfermó por el virus y gracias a Dios él se sanó y se salvó pero como les digo él él no fue al doctor y él dijo también que él no fue al doctor le dije vete al doctor papi vete él no fue no no voy a ir si Dios va a querer que yo vivo voy a vivir y estas medicinas naturales me van a curar pero si Dios dice ya es tu hora entonces tengo que aceptar hijos míos como yo soy la hija mayor mis otros hermanos tiene mi hermano tiene como 21 años ahorita y mi hermana tiene 18 años somos tres por todo de parte de mi papá tengo una larga historia amigos pero tal vez un día les voy a contar a ustedes y parte de mi mamá también tengo dos hermanos un hermano y una hermana pero mi mi hermana mayor tiene como 26 27 años ahorita mi otro hermano más chico de parte de mi mamá tiene 14 años por eso mi papá dijo no nomás él me llamó hija mía nomás te llamo me siento muy mal y no puedes venir a verme porque creo que tengo el virus no quiero que ustedes este se contagian dijo él así quédate donde estás y solo te digo gracias a Dios que ya llegaste aquí ya tienes a tu familia si me muero un día le das consejo a tus hermanos así dijo ay Dios ya ni mi palabra sale a mí ya ni mi palabra sale estaba llorando llorando con mi padre ya no voy a ver a mi papá hablo con él pero no es igual que yo miro a mi padre solo que como les decimos la necesidad nos obliga cada quien donde vive mi papá vive en Florida yo en Alabama yo quería ir a ver a él pero mi esposo dijo mejor vamos a ir a ver a él dijo mi esposo pero mi papá dijo no no puede venir no arriesguen su vida por mi culpa porque ustedes aún son jóvenes yo la escala son viejos y ya merezco esta vida que tengo dijo él así pero gracias a Dios mi papá se curó se curó él con medicinas naturales sin mediciones sin doctor nada de eso y él oró mucho también porque el único sanador amigos es Dios por eso este como ya mi papá ya se mejoró y luego estuvo muchos días y él fue a sacar la prueba del virus dice que ya salió negativo en él por eso ya lleva este tres cuatro semanas que él ya se sanó nosotros fuimos a verlo mi esposo dijo mejor vamos a ir a visitar a tu papá dijo mi esposo pero él dice que no quiere le dije a mi esposo no tenemos que ir vámonos no tengas miedo Dios está con nosotros dice mi esposo por eso tienes que ver a tu papá me dijo él y le agradezco mucho a Dios y a mi esposo también él me apoya él me llevó y fuimos a ver a mi papá por eso les digo amigos hay veces nosotros nosotros nos peleamos con los hijos o con los esposos o con las esposas y la vida es corta amigos hay veces nosotros decimos ay no a mi me vale si se va que se va hasta los hijos hay padres que dicen así pero gracias a Dios yo nunca digo a mis hijos esa palabra hasta un padre escuché esa palabra un día fuimos en una casa a mi me vale si se va que se va la puerta está abierta dijo el Señor ay Dios gracias a Dios nunca voy a hablar a mi familia así porque amigos si uno muere hasta veces nosotros lloramos por nuestra familia todavía nuestras lágrimas caen ay hijo porque te moriste ay papá porque te moriste pero es demasiado tarde amigos gracias a Dios le agradezco mucho a Dios a mi mamá y a mi papá le digo a mis hijos yo nunca levanté mi voz a mis padres a lo mejor cuando era chiquita como de 5 o 6 años tal vez allí si pero ya ni me acuerdo pero pido perdón a mis papás mami papi perdóneme no les hablo junto con ellos pero llamo a mi mamá y llamo a mi papá perdóneme si les he fallado perdóneme si les he levantado mi voz algún momento cuando yo era niña porque yo era niña yo no sabía si es bonito levantar la voz no le dije a mi papá no gracias a Dios nunca levanto mi voz a mis padres gracias a Diosito así le digo a mis hijos yo nunca he levantado mi voz a mi mamá ni a mi papá no es porque mis papás se separaron no es porque mis papás me dejaron con mi abuela voy a decir no a ti no te quiero me dejaste me abandonaste me hiciste sufrir no gracias a Dios yo nunca digo eso a mis padres pero les cuento a estos amigos es porque salió sobre mi papá yo si tengo momentos de tristeza yo recuerdo pero yo nunca nunca le digo a mis padres y así un señor me dijo también hermana mía pide perdón a Dios reconcíliate con tus padres me dijo él que es lo que voy a reconciliar hermano si yo no he odiado a mis padres ningún momento dije ah no quiero a mi papá no quiero a mi mamá ningún momento dije eso pero si yo dije momentos que yo dije a mis solo a mis hijos le digo mis papás me dejaron pero los quiero mucho yo necesito sus consejos de ellos llamo a mi madre ella me dice sus consejos llamo a mi padre también él me dice sus consejos por eso les digo amigos hay veces los padres o los hijos están lejos este pero como les digo las necesidad nos obliga a alejar de la familia pero estoy agradecida a Dios fui a ver a mi papá y me quedé feliz porque mi papá se sanó ojalá que Dios le da más años de vida a él o uno nunca sabe porque aunque los padres están vivos y uno muere uno nunca sabe amigos saludos aquí estoy viendo en Birbija Malabama Pascual Miguel saludos amigos allí allí vive mi primo que estoy diciendo a ustedes él vive en Birbija Malabama un día lo voy a invitar a él él es un locutor me gusta cómo habla él en la radio tata chulio vi su video con su papá sí mi papá me dice hija mía grábame un video quiero saludar a tus amigos voy a decir un poco mis palabras a ellos dijo él así está bien con gusto papi solo que el internet no hubo mucho como andamos lejos de su casa de él pero gracias a Dios estoy agradecida y debo a Dios todo lo debo a Dios amigos tengo muchas cosas en la vida algún día les voy a contar como un testimonio a ustedes porque yo he prometido a Dios todo he logrado y todo he perdido en mi vida he prometido a Dios que voy a decir mi testimonio como les digo amigos yo tengo con mi esposo tenemos cosas que hemos perdido tenemos cosas que hemos ganado no les digo que todo es color de rosa en nuestro matrimonio no gracias a Dios gracias a Dios estamos con mi esposo pero tengo muchos testimonios amigos muchos en mi vida un día los voy a contar pero poco a poco por ahorita no un día va a llegar amigos como estoy diciendo sobre mis padres ahorita a una señora me dijo ¿por qué dijiste que tu mamá estás en la casa de tu mamá recogiendo huevos y andas diciendo que tu papá está en Florida me dijo la señora sí sí señora mi mi mamá está aquí en Alabama pero mi papá está en Florida ellos están separados no culpo a nadie no culpo a mi mamá ni a mi papá ambos los quiero mucho ambos no son culpables el vicio pasa las cosas suceden en la vida en la pareja más que en un matrimonio hay muchas pruebas si allí no no pones en tu parte el esposo o la esposa allí va a llegar una tormenta bien fuerte y poco a poco el mareo va subiendo si no sabes salir en ese en ese viento o en esa tormenta y el mareo sube allí sí ya todo se parte amigos todo se parte así tal vez pasaron en la vida de mis padres pero cada quien en su vida le agradezco mucho al esposo de mi mamá y le agradezco mucho a la esposa de mi papá así le digo a mi madrastra le dije a ella que la quiero mucho yo nunca le he faltado respeto a mi madrastra porque no me gusta soy madre tengo hijos y no es porque es mi madrastra le voy a faltar de respeto no estoy agradecida con mi madrastra que ella cuida a mi padre cuando él está enfermo cuando él está cansado o cuando él está hambriento cuando él está sediento allí no estoy al lado de mi padre le agradezco mucho a mi padrastro también mi padrastro cuida a mi madre también así de simple y feliz cada quien con su vida pero ellos viven feliz ellos saben bien porque se separaron yo no me meto en eso nomás le digo que a ellos que estoy orgullosa que viven feliz cada quien con su vida ánimo amigas bendiciones Dios bendiga con su papá y tu familia tata alush gracias muy amable y a usted también Dios te bendiga con tu familia donde quiera que estén la vida es larga amigos la historia es muy larga pero les digo esto es porque yo hice la visita a mi padre ya ya hace tres años ahorita fuimos también a visitarlo hace tres años fui a visitar a mi papá y de ese tres años amigos yo este miré mi papá el año dos mil ajá el año dos mil vi a mi papá cuando mi primera hija ya está como un año y medio o año año allí vi a mi papá ya llevo como diecisiete dieciocho años sin ver a mi padre y luego fui a visitar a él otra vez pero gracias a Dios fui a ver a él otra vez gracias a mi esposo mi esposo me anima mi esposo me dice no te preocupes yo estoy contigo y vamos a ir a ver a tu papá me dijo mi esposo agradezco a mi esposo también así es amigos o amigas así es la historia yo sé que hay muchos son como yo y hay muchos que sus padres están juntos pero les digo a ustedes los que sus papás están juntos agradecen a Dios y a sus padres también porque cada familia es diferente y toda familia tiene su diferencia de de historia de su vida tata alush viendo aquí en alabama oh que bueno amigos entonces es la misma hora de de allí de allí de aquí como dice la india maria soy de aquí soy de allá dice la india maria alguien me pregunta de donde eres soy de aquí soy de allá así es amigos oh aquí en alabama salió bien el sol todo el cielo se ve bien celeste saludos ok amigos gracias por ver nuestro video voy a terminar mi fruta después de terminarlo voy a guardar las pepitas o la semilla que trae el cacao adentro y lo voy a secar y un día les voy a compartir un video como como hago la semilla del cacao con atole de maíz quebrado nixtamalizado sale bien rico nosotros tomamos de eso pero el tiempo de frío pero vez en cuando el tiempo de calor mi esposo a él le gusta pero si es calor él toma bien fría hasta él echa hielo adentro ok amigos saludos y gracias por ver nuestro video por acompañarme no sé qué es lo que toqué en mi celular mis comentarios se hicieron bien grandes así es porque uno sin experiencia falla saludos bye miren como ando de pastura no sé qué es lo que toqué si no vengan si no yo no si no